Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares Espera, ¿qué mierda? Hola compadres, ¿cómo están? Espero que la estén pasando de maravilla el día de hoy Pues lastimosamente, tendré que dañarles la tarde o alegrárselas o yo qué sé A ustedes como que les encanta sufrir con el cringe Y es que hoy vengo para mostrarles A una persona que se cree vampiro en tic tac ¿Qué mamada? Sí, así como acabaste de escuchar Alguien en pleno año 2022 se cree vampiro Imbécil, mataste a 20 personas Fueron 25 Eh sí, créanme que yo también estuve con esta cara Cuando me encontré con este sujeto Dale moreno Pues no podía entender cómo alguien actúa de esa forma No podía entender por qué actuaba de esa forma Pero pues luego recordé que en tic tac Siempre se encuentran todo tipo de personajes Desde personas que se creen mejores que MrBeast Personas que se creen kawais Hasta hoy en día llegar a la pendejada de alguien que se cree vampiro Eh, oigan Pero yo siento que este vampiro Le falta como más efectos y edición Como para que se vea como todo un vampiro Porque así parece un señor de 40 años borracho Borracho con el corazón malo Así que señor borracho de 40 años Déjame recomendarte un programa de edición Que te va a cambiar la vida Se llama Filmora ¿Y eso qué es? Filmora es un programa de edición Con el cual vas a poder editar de manera muy sencilla Todos esos videos donde sales borracho Borracho Y créeme Cuando digo que es fácil de usar Es supremamente fácil de usar Hasta mi abuelita se volvió editora profesional con Filmora Bueno, lo único malo fue que Luego Se nos murió Recuérdame Además Filmora con sus nuevas características Así que todo sea aún más sencillo Pues cuenta con un stock de medios Que básicamente es que Si quieres buscar un video de un perrito De una hamburguesa O de lo que sea para colocar en tu video Lo buscas en su stock de medios Y listo También cuenta con un ajuste de velocidad Para que tus videos sean más rápidos O más lentos Ya cabronable bien Y adicional a ello Se pueden pasar tus textos A voz Para que digan este tipo de cosas A Spik le gusta su tío ¿Qué? Así que ¿Qué esperas? Descarga Filmora con el link de la descripción O con el link del comentario fijado Y no te olvides de suscribirte a su canal de YouTube Porque créeme que hay cosas que te van a interesar Tres mejores trucos para conseguir tus primeros 100 suscriptores en YouTube Mi nombre es Johan Pero me pueden llamar Spik Y para continuar hablando de nuestro vampirito de TikTok Antes hay que dar un poco de contexto Pues a lo mejor ni siquiera lo conoces Y mucho menos sabías que hasta tiene una novia de la tercera edad Que quiere ser actriz Pero como que no le sale tan bien la cosa No entiendo por qué no quieres ser mi baby Tokyu-fyu Caramelo de choco Pingüis Sí, así se hace llamar Pingüis Pingüis es un tiktoker Que actualmente cuenta con más de 300.000 seguidores Y se dedica más que todo a hacer lip-sync en sus videos O sea Sincroniza sus labios con el audio que suena de fondo Porque estás enojado Y da cielo mi papayito Sin embargo Antes de tener su fama de vampirito Antes de eso Empezó interpretando otros personajes Desde principios del año 2021 Mostrándonos desde ese momento Su gran talento Para dar cringe Aunque ese no fue su único personaje Antes de entrar al mundo de los chupadores de sangre Claro está ¡Qué aburrido! Antes de interpretar a un vampiro Interpretó a un metalero ¿Qué será? ¿Tus besos entero? Al diablo En este momento voy a hablar al cielo ¿Va a pedir que me dejen entrar? Y hasta el chavo del tianguis Mi nombre es El chavo No chavito ¿Qué te pasó? Ayúdame chavo Y estos personajes que les acabo de mostrar Apenas son algunos de los tantos que ha hecho Porque créanme que ha interpretado a muchísimos más Pues al parecer desde un principio Ha mostrado su interés por el mundo de la actuación Me voy a ir por la puerta trasera Y no vas a verme ya nunca ¡Jamás! Sin embargo Lo que lo llevaría a la fama Claramente sería el papel de vampiro Pues fue el personaje más fumado que se pudo crear I'm back bitch Y sobre todo creo que la mayoría de personas Lo conocimos por su famoso video de Fueron 25 Esta es la última vez que te dejo salir sin correa Ah No fue para tanto No fue para tanto Imbécil Mataste a 20 personas Fueron 25 ¿Por qué no te vas a... La verdad La verdad es que no sé muy bien de dónde salió ese audio O si es de una película Porque la verdad se escucha de muy bajo presupuesto Fueron 25 Como este otro video donde quiere hacer cara de malo Pero termina siendo una cara que a cualquiera le daría risa Si se la llegan a hacer en la calle Haz la cara que pondrías si le coquetean a tu novia frente a ti No sé por qué Pero siento que a la vez de que quiere ser vampiro Quiere ser también perro Es que miren esto Ah Y si te preguntabas ¿Dónde está la sangre? Pues si es todo un vampiro Debe tener su sangre para alimentarse Así que déjame decirte que Sí Sí la tiene Burro Deja eso No lo hagas ¿Lo hiciste? Ah Bueno Si no conocen cómo es el agua de Jamaica Aquí les muestro una foto de referencia ¿Coincidencia de que se parezcan? No lo creo ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sin embargo Con tantos videos así Muchas personas obviamente Empezaron a sentir el delicioso cringe Pero hubo una de esas tantas personas Que en vez de juzgarlo Se enamoró de él Y esa persona que se enamoró de él Da la coincidencia de que también le gusta actuar Pero para no dar más rodeos Se las presento Se llama Paulette Rivera Eh Tenemos que hablar sobre el tiempo que pasas en TikTok Bueno Creo que por primera vez estoy de acuerdo con el vampiro ¿Cuánto tiempo se la pasará a esta señora en TikTok? Pues este no es el único video donde le reacciona al vampiro También está este donde la cosa se pone un poco Un poco hot Espere, espere señora ¿Por qué se está quitando la ropa? Tranquilícese por favor Al final de cuentas Se sabe que esta persona no es más que un personaje de TikTok Y solo lo hace para divertirse Tampoco hay que recriminarle tanto lo que hace Pues no le está haciendo daño a nadie Así que yo mejor me voy despidiendo No sin antes decirte que te suscribas Y que dejes tu hermoso like Para que este vampiro Siga comprando su agua de Jamaica Ahora Sin nada más que decir Bye Bueno Y eso fue todo por hoy Si quieres seguir perdiendo el tiempo Puedes mirar cualquiera de estos dos videos Y recuerda suscribirte y activar la campanita Para que mi familia esté orgullosa Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.